Bueno, estamos en el entretiempo de Los Andes, Liniers, por el momento vamos cero a cero y esto es lo que pasa en el entretiempo. ¡Lava, lava! Contanos cuál fue el gol que más gritaste. Y el del ascenso, con el que consideramos el ascenso primera. El gol que más grité fue el de Jonathan Triente cuando lo hice a Temperley. Estabamos como queríamos, así que más no lo aportamos. Estabamos como queríamos. ¡Lava, lava! ¡Lava, lava! ¡Aguantalo, Max! 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 ¡Aguantalo! ¡Aguantalo, Max! 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 ¡Aguantalo, Max!